¡Hola, mi amiga! ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Busco unas camisas flojas y unas jeans apretadas. ¿Cuál es tu talla? ¿Prefieres un color o una marca? Mi talla es pequeña. En realidad, el color y la marca es no importantes para mí. El precio es más importante. Bien, vamos a aquellas camisas, pero estas camisas están en liquidación. ¿Quieres buscar aquellas o estás primero? Quiero buscar aquellas, por favor. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Me gusta la blanca pequeña! No tenga esa talla. Lo siento. Está bien. ¿Tienes una mediana? Sí. ¿Cuánto cuesta? Esa camisa cuesta solamente 15 dólares. ¡Es un precio bajo! ¿Dónde está el probador? ¡Vamos! ¿Qué piensas de la camisa blanca? Es guapa, pero ¿es comoda? En realidad, es muy comoda. ¡Está estupendo! Pero, me pruebo los jeans ahora. Bien. Estos jeans están muy flojos. No me gusta ese asillo. ¡Es feo! No estoy de acuerdo en absoluto. ¡Son guapos! ¿Cuántos cuestan estos jeans? ¡Cuestan 100 dólares! ¡100 dólares?! ¡Es un precio de escándalo! Sí, es muy caro. Pero, ¿quieres buscar unos jeans diferentes? No. No gracias. Quiero pagar para la camisa, por favor. ¡Vamos a la caja! ¿Cuánto es el total? El total es 15 dólares. Es un buen precio. Sí, es casi gratis. ¡Hasta la vista, mi amiga! ¡Gracias! ¡Hasta luego!